En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de la economía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Me favorece mucho, me gusta mucho que nuestro segundo invitado de este año sea el profesor Emilio Herrera, ingeniero químico, excelente del Refinador Paraboná. Se ha convertido en una figura de los medios de comunicación social, el profesor Emilio, incluso es hijo de esta casa, porque tiene su programa aquí, el profe, acá en Falconía. Bienvenido, profe, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía, su casa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, licenciado Molina. Grande honor que me hace, pues, al inicio de este año 2024 estar aquí en Punto Fijo de Opinión. Como decía mi abuelita, no son conchas de ajo. Sí, profesor, ya hemos tocado este tema en otras oportunidades, ¿no? Pero desde octubre pasado, desde octubre del año pasado, CITGO, la empresa venezolana que opera en los Estados Unidos, que fue una empresa, que ha sido una empresa muy grande y que me imagino que ha generado muchos recursos, usted conoce bastante de esa empresa, desde octubre pasado está en subasta, se está subastando CITGO, ¿no? Yo en este año escuchaba a través de un radio a un especialista y él decía que la única manera de no perder CITGO era que tanto el gobierno de Nicolás Maduro como el llamado intirenato, que es el, digamos, no entiendo los gringos, ¿no? Porque por un lado reconocen a Maduro y por otro lado reconocen al otro gobierno, pero en cuanto a ese caso, la única manera de no perder CITGO es que se pongan de acuerdo tanto el gobierno de Maduro como el llamado intirenato. Pero hay cosas que no entiendo porque muchos dicen que CITGO se salvó gracias al expresidente Trump y otros dicen que Biden no le para mucho a eso, que Biden, pero se dice que la justicia en Estados Unidos es independiente, ¿no? Y todo viene porque Crystal X fue una empresa que hizo una demanda contra el Estado venezolano en Estados Unidos, una empresa canadiense, ya que operaba aquí en Venezuela y el presidente Hugo Chávez, en todo su derecho. Pues yo considero que un presidente y un gobierno, si ve que hubo un acuerdo o un contrato que lesiona los intereses de la nación, el presidente pudiera actuar y tratar de deshacer ese acuerdo o ese contrato, ¿no? Pero no de una manera como lo hizo Chávez porque expropió una, creo que fue una mina, ¿no? Sí, minas de oro. Sí, 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 y entonces Crystal X procedió judicialmente contra el Estado venezolano en los Estados Unidos y estamos a punto de perder entonces el círculo. No sé, usted conoce mucho de la materia, si nos pudiera ilustrar en ese sentido. Sí, ciertamente. Licenciado, la pregunta que me hace forzosamente me va a llevar a tocar cómo nació esta situación. Nosotros aquí en Venezuela no hemos leído mucha, mucha historia de cómo actúan los Estados Unidos. Cuando Juan Guaidó se prestó para aquel 23 de enero del año 2019, en un sitio cualquiera sobre unas tablas o sobre unos bloques y él se autojuramentó como presidente interino, en ese momento en el que ocurría esa acción, allá en Estados Unidos se frotaban las manos. Se frotaban las manos porque habían encontrado a un hombre inocente como Juan Guaidó, a un chivo expiatorio con el único objetivo... Fue un tonto útil... Fue un tonto útil y Juan Guaidó ahorita en Miami debe saberlo. En su soledad, Juan Guaidó sabe que fue un tonto útil. En el momento en el que Juan Guaidó se autojuramenta, en Estados Unidos se frotaron las manos porque estaban viendo que en ese momento un hombre muy inocente iba a ser acariciado con dinero, iba a ser acariciado en su ego, con el objetivo de quitarnos nuestra bandera internacional, Citgo Corporation, con sede en Houston, Texas. ¿Por qué se lo digo de esa manera introductoria? Porque eso fue una copia al calco de cómo nos quitaron el esequivo. Recuerdo muy bien, ahí está el registro histórico, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, eran dos personas completamente iletradas. Y nosotros acumulamos una pesada deuda externa desde la época de la independencia. Y con razón, el que presta dinero tiene que recuperar su dinero. Bueno, aquel episodio cuando vinieron unas fragatas de Alemania, unas fragatas inglesas, y bombardearon unos dos peñeritos que teníamos ahí en el puerto de La Guaira, Cipriano Castro salió con aquel discurso rimbombante que habían osado el suelo de la patria, etc. Juan Vicente Gómez vio aquella humillación. Y palabras más, palabras menos, Castro dijo, yo no tengo dinero para ahorrar esos compromisos. Pero allí estaba Inglaterra. Nosotros le debíamos cualquier cantidad de dinero a Inglaterra. ¿Qué se artilló después? Dos rusos, dos estadounidenses que nos defendían a nosotros, dos estadounidenses que nos defendían a nosotros, y dos ingleses estaban dialogando sobre la Guayana, etc. Obviamente, Zamuro no cuida carne. Los estadounidenses artillaron a favor del Reino Unido y nos quitaron a la Guayana, etc. Cuando Juan Guaidó se prestó para eso y fue recibido en la Casa Blanca, y Juan Guaidó manejó miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, y que para ayuda a Venezuela, y ese dinero nunca llegó, recuerda aquellos 100 dólares que ofrecieron a los médicos. Bueno, que eso nunca llegó. En ese momento Estados Unidos sabe hacer negocios. Juan Guaidó se dice que recibió más de 1.500 millones de dólares, pero Citgo está valorada en 15.000 millones de dólares. Ahora, por eso, pero usted dice que quería, ¿quién quiere quitarnos a Citgo? ¿El gobierno de Estados Unidos o industriales o empresarios de Estados Unidos? No, el empresariado de Estados Unidos, el gobierno no, con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Mira, licenciado, en… Profesor, disculpe, pero Citgo impuso la marca Venezuela, la marca PDVS en Estados Unidos. Sí. Eran productos todos originarios de Venezuela. Totales. Ajá, entonces expropiarla con que las… Claro, tal vez las instalaciones tengan un costo, pero si el producto es venezolano, le sirve otro producto venezolano a esas instalaciones que se construyeron en Estados Unidos, que forman Citgo. Ejemplo, las gasolineras. Ajá. Todo ese producto venezolano. Sí, y todas las gasolineras también eran nuestras. Claro, por supuesto. Sí, y esa era gasolina producida en Citgo, con crudo venezolano. Ah, por eso le digo. Sí, con crudo venezolano. Ajá. Pero el negocio que vio Estados Unidos, es que aquí en Estados Unidos, pues Houston, Texas es territorio estadounidense. Claro. Allí hay todo un negocio acorde con las leyes de Estados Unidos. Las instalaciones completamente venezolanas. Mire, esto comenzó así. Cuando aquí hubo la política de internacionalización de la industria petrolera, recuerda que nosotros teníamos refinería en Alemania. Nosotros teníamos refinería en Inglaterra. Eso se dio con quién, con Carlos Andrés Pérez. Con Carlos Andrés Pérez. Sí. La política de internacionalización. Es decir, llevar a PDVSA con frontera internacional. Es que Carlos Andrés Pérez había prometido una empresa gigantesca y lo logró, ¿no? Así mismo es. Nosotros inicialmente lo que teníamos era el 50% de las acciones de Citgo. Después con Carlos Andrés terminamos de negociar. Ya, profesor, disculpe, pero ¿quién creó Citgo? No, Citgo es una empresa de Estados Unidos. Ajá. En la que Petróleos de Venezuela, con la política de internacionalización, nosotros, los venezolanos, comenzamos a comprar refinerías en el exterior. Ok. Y en un principio teníamos el 50% de Citgo. El 50% de Citgo era billete venezolano. Ok. El otro porcentaje era de Estados Unidos. Pero últimamente 100% es de Venezuela. Venezuela, en la presidencia de Carlos Andrés Pérez, terminó y compramos totalmente Citgo. Ok. Citgo era 100% venezolano. Pero, obviamente, Canadá, Estados Unidos y México, esas tres naciones, es lo que conocemos como Norteamérica. Sí, Norteamérica. Y aunque México habla castellano, y México tiene serias diferencias. Y ha sido golpeado por Estados Unidos. Y así, bueno, le quitó casi como 40% del territorio. Claro, claro, claro. Palabras más, palabras menos. Políticamente hablando, aunque México ha sido perjudicada por Estados Unidos, México es Norteamérica. Así es. Y como Norteamérica, cuando hay un conflicto con el Norte de América, México no puede olvidar sus orígenes, pues, que es Norteamérica. De manera, pues, que Canadá y Estados Unidos artillaron, Canadá artilló con el gobierno de Estados Unidos para que Juan Guaidó fuese lubricado su ego y se le dijera que era el presidente reconocido por yo no sé cuántas naciones. Pero jamás, jamás sospechó Guaidó que detrás de esa actitud se urdía la captura de circo para compensar los daños económicos que el gobierno venezolano infligió al gobierno canadiense. Pero que Venezuela, con productos de hidrocarburos y con venta de petróleo, pudo haber honrado los compromisos de Cristalex y no repartirse una empresa que está valorada en 15 mil millones de dólares. ¿Eso iba a ser lo que el presidente Chávez? El presidente Chávez ha debido resolver eso y no dejar esa pesada deuda. Ok, bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? ¿Por qué los precios y monturas y cristales son a precios sumamente económicos? Te ofrece óptica centrovisión, cristales con visión sencilla, pifocales, multifocales, cristales con protección blue, antireflejos y fotocromáticos con blue y antireflejos. Si ofreces, si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares, así como lo escuchas, monturas desde 20 dólares. En las expediciones todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fico, en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica centrovisión, todo para tus ojos. Oxilago.fijo especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Vamos juntos. Es por vistas. Vamos juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Profesor, entonces, ¿y cuál sería el mecanismo para que no perdamos circo? Sí. Yo le repito, en este día escuché a un especialista y él decía que el gobierno de Venezuela y el grupo este de la oposición, el gobierno interino como tal, debiera ponerse de acuerdo. Esa es la única manera de no perder. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, mire, déjeme compartir con usted algo que tengo aquí grabado en el teléfono de un trabajo periodístico que preparó su colega Pedro Colina, de Pol. El martes 9 de enero, uno de los titulares de este podcast que prepara Pedro Colina dice, justicia de Estados Unidos acepta que acreedores de Venezuela se beneficien de la subasta de circo. Yo quiero recordarles a todos aquellos falconianos que estuvieron de acuerdo con las payasadas de Juan Guaidó. Déjeme decirle, en ningún momento yo creí en eso, porque si así fuese, yo hoy puedo estar aquí. Yo, Emilio Herrera, soy el nuevo gobernador del estado Falcón y el licenciado Víctor Clark no lo es. Pero es que acaso en Venezuela la justicia se lleva a cabo de esa manera, porque a mí me apoyan Aruba, Curazao y las antillas irlandesas. El solo hecho de yo haber visto eso, el sano juicio, me llevó a mí admitir que yo no puedo prestarme a jugarretas sin sentido solo porque esto ayuda, en algo ayuda. Aquí me dijo alguien en estos estudios, yo le dije a alguien, le dije, tú estás convicto y confeso de que Guaidó es presidente interino. Y me dijo, no, 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 por supuesto que no, esa es una tontería. Lo que pasa es que algo tenemos que hacer, yo no me puedo cruzar de brazos. Por tanto, a la pregunta que usted me hace, yo estoy enterado que el Procurador General de la República, el abogado de Venezuela, pues, el Procurador General de la República, estamos pagando, Venezuela está pagando un bufete de 200 abogados en Estados Unidos, para ese caso, 200 abogados para nosotros recuperar nuestra Citgo Petroleum Corporation. Y Juan Guaidó, millonario en dólares, jugando tenis, después de comer mojarra y puerco espín, allí en el puerto, un pasaje que se llama Azorra, en Maiketía, provocó todo este desastre para que nos quitaran Citgo. Por tanto, licenciado, el dineral que está pagando Venezuela, obviamente, para recuperar nuestra fachada internacional de petróleos de Venezuela, una industria, Citgo, está diseñada para procesar crudos venezolanos, no es reformulada, lo que llaman un revamp en inglés, reacondicionada para adaptarla a nuestros crudos. Citgo no va a operar jamás de manera óptima con crudos panameños. Por eso le digo, profesor, que, o sea, hay como especie de una contradicción en el hecho de que quieran apoderarse de Citgo si funciones con productos venezolanos. Totalmente, totalmente, yo tapo esta la idea de tomar Citgo, porque Citgo está diseñada para nuestros crudos. Ahora, que ellos en su maquiavélico pensamiento digan, bueno, al fin y al cabo, el negocio de Venezuela, Venezuela es un país petrolero, y su negocio es vender crudo, y tomando en cuenta la situación que tiene Venezuela, tendrán que... O sea, yo la adquiero a precio de gallina placa y... Y ellos me van a vender crudo. Muy probablemente, pues, eso es un punto que ellos tienen allí para evaluar y operar la empresa. Y más allá de eso, más allá de eso, licenciado, lo que se hace inaceptable es que estemos incurriendo en un gasto extraordinariamente estrambótico para recuperar un bien que es 100% venezolano. ¿Por qué ese Tribunal Federal de Estados Unidos, que fue quien nos quitó Citgo, ¿por qué ese Tribunal Federal no le dijo a Venezuela, al Procurador General de la República, pues, honren 12 mil millones de dólares, por decirle una cifra, y su industria se la retornamos? No, esa industria todavía, todavía, Juan Guaidó, ¿con qué autoridad? No sé, ninguna autoridad. La autoridad se la ha dado a Estados Unidos para que dentro de un marco de un papel, aparentemente dentro de una justicia y un marco jurídico legal, Juan Guaidó acepte y acceda a gerenciar un bien para el cual no tiene ninguna autoridad. Sí. Ahora, por eso, pero cuando usted dice que Guaidó es el responsable de eso, cualquiera que sea proclive a defender el gobierno interino, dirá, pero bueno, no es que no fue Guaidó, es que fue Cristal Ex quien demandó al Estado venezolano en los Estados Unidos porque Chávez expropió una minería, una mina. Una mina de oro. Cualquiera puede decir eso, que no es Guaidó, sino que fue producto o consecuencia de la acción de Chávez. Ok, pero es que Estados Unidos, que sí sabe hacer negocios de esa manera, aparentemente formal, invistieron a Juan Guaidó como presidente interino y Nicolás Maduro estaba despojado de autoridad para ser consultado en torno a Cidgo. Juan Guaidó, antes de que ocurriera la debacle de Cidgo, comenzó a decirse que 50 países avalaban y reconocían. 60. 60 países lo avalaban y lo reconocían. Eso fue la guinda de la piña colada para ir tras Cidgo y decir al presidente interino, con el fin de resguardar los intereses de esta industria, la ha puesto bajo este tribunal federal, desconociendo a Juan Guaidó, que de seguro Juan Guaidó no conoce bien la historia del Esequibo porque si la conociese, Juan Guaidó jamás, es un muchacho venezolano, no se hubiese prestado para ello. Y a raíz de la intervención de Cidgo por ese tribunal federal, ¿en qué estatus ha estado Cidgo? O sea, no es del gobierno venezolano, tampoco es del grupo de Guaidó, y entonces, ¿en manos de quién está Cidgo actualmente? No, no es, o sea, el presidente Maduro y el Estado venezolano no tienen ninguna autoridad sobre Cidgo. La autoridad la tiene Guaidó, que todavía sigue siendo reconocido por los Estados Unidos, incluso, hasta una, me enteré el 5 de enero, que la Asamblea Nacional Paralela también tiene autoridad y se juramentaron, no se sabe quiénes son los diputados, pero eso está juramentado. De manera, pues, que Estados Unidos aparentemente no está actuando de mala fe, Estados Unidos está siguiendo los lineamientos del presidente interino, Juan Guaidó, y del parlamento venezolano en los Estados Unidos. Aunque yo creo que había una presidenta interina, ya Guaidó lo habían, se recuerda que a Guaidó lo habían apartado del camino. Sí, pero. Hay una presidenta interina, creo que ella repitió ahora, no sé, en esa Asamblea. Esa presidenta de la Asamblea. Sí, sí, sí. De la Asamblea, pero es que Juan Guaidó no era presidente interino de la Asamblea, Juan Guaidó era presidente interino de la República de Venezuela. Pero lo pusieron como, o se autonombró como presidente interino porque era el presidente de la Asamblea Nacional. Obviamente, obviamente, pero cuando Estados Unidos lo reconoce y los 59 países restantes como presidente interino, ya lo reconocen como presidente interino de Venezuela, no porque era presidente de la Asamblea Nacional. Vea todos los intríngulis que legal y jurídicamente se apoya a Estados Unidos para seguirle brindando la protección a este bandido, porque eso es un bandido. Yo le reclamo a ese tipo donde yo lo vea, que es que Sidgo, la cual conozco, la cual conozco, yo estuve en la, eso son 12 refinerías, refinerías de asfalto, refinerías de crudo, puertos de aguas profundas, 14 mil estaciones de servicio. Caramba, licenciado, son cosas que te dejan un sabor amargo y que ahorita, Sidgo, ahorita, hoy, 17 de enero, martes 17 de enero del 2024, Sidgo está en plena subasta. Sidgo está en plena subasta. Desde octubre, profesor. Desde octubre. Sí. Entonces, es inadmisible. Repito, quienes me hablaban aquí, ellos no me decían, Guaidó, aquí en este estudio me decían, pero es que tienes que entender, lo que está haciendo Juan es correcto. Yo quisiera volverlos a encontrar aquí en este estudio. A los que me decían que lo que estaba haciendo Juan era correcto. Así no se actúa. Sencillamente porque yo no tengo trabajo, tengo severa situación económica, tengo dificultades, tengo estrechezas. Yo no puedo prestarme. No puedo prestarme para transgredir las normas que afecten intereses vitales de la República. Máximo tratándose de la industria de los combustibles fósiles. Sí, profesor, yo recuerdo que hace unos meses atrás entrevisté a aquel amigo José Uray. José Uray creo que llegó a ser superintendente del CRP. No sé si todavía lo será. Y se ha presentado en los últimos años como defensor de los trabajadores, ¿no? Pero Uray me decía que en el caso, porque yo le decía a él otra vez en la entrevista, que Chávez estaba con ganas de vender Citgo. Chávez no le se apetece mucho la idea de Citgo. Pero él me decía, Uray, que lo que pasa es que la rentabilidad que daba Citgo tenía que quedarse en Estados Unidos, no podía ser traída a Venezuela. ¿Qué hay de cierto en eso? No, no, no. Uray allí le hace falta un poco de información. Citgo enviaba para Venezuela unos 400 millones de dólares mensuales. Obviamente la empresa opera en territorio estadounidense. Hay que pagar unos impuestos. Obviamente, obviamente, obviamente. Pero si por supuesto reportaba ganancias a Venezuela. Permítame ser doméstico. Un tubo por donde llegaba un chorro de miles de millones de dólares. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Si necesitas adaptarte o cambiar tus lentes, los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? Porque los precios de las monturas de cristales son insuperables. Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bipocales, multipocales, cristales con protección blue, antirreflecos y fotocromáticos con blue y antirreflecos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas desde 20 dólares. Todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Pico en frente al ADN Rubén Ismael Padilla. Óptica centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Fin del espacio publicitario. Todos los días. UDEFA, la Universidad. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, Lúdala de Cierre y el más alto nivel académico. Sonor en la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico. Dos, tres, 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 tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Opera con productos venezolanos? Mientras ha existido esta pugna y este litigio incluso, ¿de qué se alimenta circo? O sea, el gobierno de Maduro sigue enviando productos para ser operados por circo o no? No, no. Crudo venezolano no está ingresando a Estados Unidos como enviábamos antes. La presencia de... ¿Y eso le ha hecho falta a Estados Unidos? Obviamente, obviamente. El llamado bloqueo ha hecho que empresas estadounidenses hayan recibido permiso por parte de las autoridades estadounidenses para que operaran aquí como ConocoFelix y otras y empresas de España y empresas de Europa. Mediante la triangulación que hay en el mundo del comercio, como por ejemplo, que España, que Rexol nos ayude a recuperar uno que otro pozo y parte de los compromisos económicos, España decida llevar crudo venezolano. Que España venda ese crudo, bueno, el crudo es venezolano, pero lo está vendiendo España. Me doy a explicar, licenciado. Solo bajo esa manera, pero no... Que también lo hace Cuba. Cuba vende crudo venezolano. Pero por eso es que lo estoy... Excelente. Por eso es que lo estoy trayendo a colación. Cuba recibe todos los días 100.000 barriles de crudo. Refinan allá en la refinería de Cien Fuegos 40.000 barriles. 60.000 lo almacenan en su patio de tanques. Y Cuba, que no tiene un mililitro de crudo, Cuba vende petróleo. El excedente que recibe de nosotros. Y la gasolina para ellos la venden muy barata para ellos. Totalmente. Totalmente. De tal manera que, repito, esto parece una pesadilla que estamos teniendo sin caer en un sueño. Una pesadilla completamente despiertos. Yo inicialmente escuchaba cuando Juan Guaidó, tristemente célebre Juan Guaidó, estaba de moda, que decían, y todo el mundo repetía en Venezuela, Juan lo que está haciendo es proteger que Cidgo no caiga en manos de Maduro. Pero bueno, ¿en qué cabeza cabe, como decía mamá, de que Cidgo no es de Maduro? Cidgo como presidente administra el chorro de dólares que viene por el tubo, que viene desde Cidgo para el Banco Central de Venezuela. Y que parte de ese ingreso se traduce en agricultura vegetal, mineral, animal, salud, educación, administrada bien o mal administrada. No es eso lo que quiero discutir. Lo que quiero traer a colación es que, independientemente del presidente de la República, Cidgo nos aportaba 400 millones de dólares al mes. Por eso yo insisto, ¿no? Yo insisto en la cuestión porque si ha habido esa pugna, si Venezuela no ha bajado su producción y su capacidad de refinación, si las sanciones no permiten que haya libre comercio del crudo o su derivado venezolano, ¿de qué se está implementando Cidgo entonces? ¿Ha habido esta paralizada entonces? Sí. Su pregunta me permite decirle a la querida Paraguaná. Lo digo para ilustrar a la gente, no para que la gente se entere. Correcto, correcto. Este, Estados Unidos prácticamente, prácticamente tiene agotadas sus reservas de crudo. Estados Unidos se quedó sin petróleo. Palabras más, palabras menos, eso es lo que quiero decir. Se quedó sin petróleo. Estados Unidos, no tengo ningún problema en admitirlo, nos compraba a nosotros petróleo porque es que el petróleo que salía de aquí, de Amuay, cuatro días después estaba en Houston, Texas. Bueno, fíjese, nosotros tenemos una situación paralela con Estados Unidos. Nosotros no se nos ha agotado el crudo, lo que hemos es perdido los pozos. Y nosotros hemos traído crudo de Irán, un crudo que no está adecuado para procesarlo en nuestras refinerías. Ah, bueno, pero dentro del mundo de la refinación, toda nación que tiene refinación prepara mezclas. Y las adecua para llevarlas a destino. Pero cuando dice, hemos perdido nuestros pozos, ¿a qué se refiere con eso? Los pozos donde nosotros acá se han sedimentado, hemos perdido los taladros. Bueno, al extremo. Y al sedimentarse pasa como pasa con las presas, con las represas de agua. No se diga más nada. Al sedimentarse, se llena eso de sedimento, de un lodo. Pero, ¿son recuperables o no? Se requiere una inversión mil millonarias. Recuperar el pozo. Hay muchos. El pozo, recuerda, eso es un hueco que se abre. Y ese hueco que se abre completamente vertical, internamente hay que protegerle las paredes para que no se desbarranque. Bueno, hasta daños de esa naturaleza hemos tenido en los pozos. Entonces, licenciado, en vida del presidente Chávez, teníamos una producción de 3 millones de barriles de petróleo, de barriles de crudo, todos los días, 3 millones. Ahorita, licenciado, el ministro Telechea, se jacta y dice que hemos pasado de 500 mil barriles a 800 mil barriles por día. Después de nosotros tener 3 millones de barriles por día. Con rumbo a los 5 millones se decía en ese entonces. El presidente Chávez, según a los presidentes, se pavoneó un día y dijo, júrenlo que de 3 millones vamos vía a los 6 millones. Estamos en 0,8. No, y yo llegué a entrevistar a varias agentes de TVS, de CRP, entonces, incluso antes de que Chávez lo dijera, siempre estuvo marcada la meta de llegar a 5 millones. Esa era la meta. Sí. Esa era la meta. Y estamos en expansión. Nosotros estamos en expansión. En expansión es dándole mayor capacidad de procesamiento de crudo a nuestras refinerías, modificando las plantas de destilación. Y ahora viene esta debacle. Esto es crítico, mi querido licenciado. Y mira cómo una cosa se amarra con la otra. Ayer el ciudadano presidente habló, no se aumentó el salario mínimo, se aumentó fue el bono de guerra económica y el sexta ticket. ¿Por qué no hubo un aumento de sueldos y salarios? De cada 100 dólares que ingresan al país, 96 correspondían por petróleo. Si ahora no tenemos la misma riqueza por concepto de petróleo y de productos refinados, no vamos a tener la misma bonanza salarial. Una cosa amarra a la otra. Es un efecto dominó. Al yo poner el doble 6, caen todos los 6. Al poner el 5, caen todos los 5. El efecto dominó. Venezuela, económicamente, necesita levantar la industria de la refinación y la recuperación de crudo. Fíjese bien, en enero, el primero de enero, entró en ejercicio el presupuesto fiscal 2024. 20 mil millones de dólares. Nadie ha dicho si allí hay dinero para reflotar la industria de la refinación o si vamos a ir con préstamos especiales. Nadie ha dicho que vamos a recuperar la industria de la refinación. Eso es triste. Y la oposición, que yo no sé qué oposición hace, allí nadie habla, producto de que no conocen el negocio. Nadie habla y nadie ejerce presión. ¿Dónde están los diputados nuestros de la oposición? ¿Qué hacen? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no le exigen al gobierno nacional que explique cómo vamos a recuperar la capacidad de refinación y cómo vamos a recuperar la capacidad de producción de crudo? Mientras eso no se discuta, sino que yo ando de plaza en plaza y que haciendo volanteo y que haciendo pancartazo y yo no toque la llaga donde debo tocarla, vamos a seguir así, querido Luis. Sí, profesor, y entre ambas, tanto la refinación como la extracción del crudo como tal, ¿cuál sería más perentorio? ¿Cuál sería? La recuperación de crudo, la recuperación de crudo, porque la inexistencia ahorita de combustibles, de gasolina, pues. ¿Es porque no estamos trayendo el crudo? Es porque 800 mil barriles en la producción, mire esto, 100 mil barriles se van para Cuba, quedan 700. Hay que pagarle allí a China algo, para China va algo, nos quedan 500. Para la India hay que enviarle algo, nos quedan 300. 300, solamente nos quedan 300 mil, eso es lo que estamos refinando, machacando para sacar un poquito de nasta. A nosotros nos quedan como 300 mil barriles para refinar. En la refinería de Amuay, una de las cinco plantas de destilación se mete en el buche 300 mil barriles de crudo, planta 5. Y eso es todo lo que yo tengo. Entonces, ¿cómo hago con el palito? ¿Cómo hago con la refinería de Guaraguao? ¿Cómo hago con la refinería de Bajo Grande? Un poquito para cada refinería. No hay gasolina. Ok, bien. Hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar los lentes. Los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas desde 20 dólares. Pero eso no es todo. Los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica centrovisión. Está en la calle Comercio de Punto Pique, en frente del Ateneo, Rubén Ismael Padilla. Óptica centrovisión, ¿no? Todo para tus ojos. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya está en nuestro último segmento, conversando con el profesor Emilio Herrera, conocedor de la materia petrolera, fue gerente del Compleo de Respirador Paraguanam. Ahora, profesor, hay gente que dice que ya la era petrolera está feneciendo, ¿no? Bueno, están saliendo ya los carros eléctricos. Tesla es la compañía que encabeza esto. Sin embargo, en el último trimestre del año pasado, los chinos superaron en venta con sus carros eléctricos a Tesla. Y en Europa, incluso el gobierno de Alemania da subsidios, no sé si a los productores o a quienes construyen los carros eléctricos o a los propietarios de carros eléctricos, pero da subsidios para que la gente use más bien los carros eléctricos. Entonces, el futuro del petróleo es muy corto. Otra vez usted me ha dicho que no, ¿no? Yo también he estado de acuerdo con usted en eso, pero a veces uno escucha la que hablamos y esto va creciendo vertiginosamente, como dicen los europeos, los coches eléctricos. Sí, correcto. Desde el punto de vista del negocio, la refinación de crudo para generar un combustible que es relativamente barato en comparación con la energía eléctrica. Los coches eléctricos, como dicen los españoles, la electricidad es expensa de un metal valiosísimo, se llama litio y en consecuencia yo no imagino a un caterpillar transportando carbón de Baviera en Alemania para otra ciudad europea utilizando energía eléctrica. Porque el costo, querido licenciado, el costo, el costo de una batería de litio no va a comparar jamás con el costo que pueden representar miles de millones de barriles o bien de gasoil o bien de querosén o bien de gasolina. Los tres combustibles que se utilizan. En el querosén, en la aviación, yo no imagino a un 777 o a un Tupolev ruso moviéndose con baterías de litio. Eso se mueve con querosén. Yo no imagino a un avión Tupolev moviéndose con una batería de litio. Con litio es toda la instrumentación que tienen ellos. Pero querosén en los aviones, gasolina en los automóviles y gasoil en las maquinarias pesadas. Esto tiene al menos garantizado más de 800 años contados a partir de este momento. No entiendo. O sea, no es verdad que la era del petróleo se acabó. Absolutamente no. Y más allá de... Más bien vienen como a complementarse, ¿no? Totalmente. Totalmente. Mire, cuando apareció la televisión, dijeron, murió el cine. Y la radio también, que la radio se murió. Correcto. Murió el cine, murió la radio. Cuando aparecieron estas máquinas, dijeron, el cine, que tú tienes aquí Netflix, que yo no sé qué. Así es, así es. Mire, la dinámica de la sociedad le garantiza a la industria de los combustibles muchos, muchos, muchos años más. Y cada vez será más competitivo el mundo de los hidrocarburos frente a la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene un inconveniente. Que hay que transportarla a través de conductores metálicos. Y cuando yo envío electric... Mire este ejemplo. El mayor productor de energía eléctrica aquí es Guri, la represa Simón Bolívar. Esos son cables que vienen desde Guri y que aterrizan en la parte más lejos de Maracaibo. No sé. Yo no conozco mucho el Zulia. La Pomona. Voy a hablar de la Pomona. Pero yo vengo transportando electricidad desde Guri hasta la Pomona. Créamelo. Cuando yo llego al Huarico, ya yo he entregado bastante energía eléctrica. Cuando yo llego al estado de Aragua, bastante. Cuando llego al estado de Carabó. De manera que cuando yo llego al Zulia, ya la energía eléctrica por entregar, que me queda ese ripio. Además de que la energía eléctrica tiene un inconveniente. Para transportarla, les repito, necesito conductores metálicos. Y los conductores metálicos transportando energía eléctrica se calientan. Y al calentarse generan calor. Es decir, que parte de la energía eléctrica yo la transformo en calor. Jamás, jamás Tesla, los chinos, los estadounidenses, la Europa con toda su formación y evolución. Incluso Volkswagen creo que también está construyendo carros eléctricos. ¿Cómo no? Sí, están construyendo. Eso será una nueva forma tecnológica de uno pavonearse, de andar en un automóvil, que habrá nuevas formas para que un carro no atropelle al otro, porque un vehículo eléctrico no genera ruido. No, y a veces ni hace falta que uno lo maneje. Ni hace falta que uno lo maneje. Se manejan solos. Se manejan solos. Sí. Se manejan solos. Fíjense las motos que tienen su batería, que a veces te pasan cuando se pusieron de moda aquí en Punto Fijo y yo quedaba impactado. ¿Y qué pasó aquí? ¿Quién empuja eso? Bueno, motos eléctricas. De manera pues que a la industria de los hidrocarburos le queda mucha vida. Y amén de cómo combustible, los hidrocarburos van a seguir existiendo para estas pantallas, para estos polímeros, para los plásticos, para los vidrios plásticos, todo el mundo de la industria petroquímica. ¿Nosotros tenemos litio aquí en Venezuela? No, nosotros no tenemos. México si tiene. México. Bolivia. Bolivia. Sí. Mire, mire, la forma como Bolivia... O sea, que ellos tienen un futuro económico muy bueno. Enorme. Sí. Bolivia, y por eso es que en Bolivia esos movimientos políticos no son casuísticos. Allí hay manos... Van detrás de eso. Totalmente, mi querido licenciado. Dicho de otra manera, Estados Unidos, donde ve negocios buenos, Estados Unidos interviene allí. Estados Unidos no nos pierde la vista a nosotros y no nos las va a perder porque sabe que nosotros tenemos 300 mil millones de barriles de crudo en el subsuelo contadito, uno por uno. En el caso de México, López Obrador, el presidente, dijo la otra vez que su litio no lo van a manejar transnacionales, lo van a manejar los propios mexicanos. Los propios mexicanos, y seguro que lo van a nacionalizar, así como nosotros nacionalizamos el crudo y no permitimos que vengan por ahí a hacernos un negocio. Pero en todo caso, como hablamos del ejemplo de la radio, la televisión, que decían, no, se acabó la radio, se acabó el cine, pasará lo mismo con el petróleo, el negocio petrolero seguirá existiendo. Seguirá existiendo, van a coexistir. El litio va a servir para muchas cosas y otros minerales, pero seguirá existiendo el petróleo. Así mismo, así mismo, no lo dude, licenciado. Bien, profesor, estamos llegando al final del programa con qué quiere ser el punto de opinión esta noche tan interesante, por cierto. Bueno, muchísimas gracias. Siempre su orden, profesor. Por permitirme estar aquí, iniciando el año 2024, y decirle a mi querida Paraguaná que nos pongamos muy exigentes, que exijamos, desde un líder de calle y hasta el presidente de la República, tienen que reunir características de gerentes de supremo desempeño. So pena de que vamos a seguir solicitando que nos hagan, este, ¿cómo se llama eso cuando pedido? Háganos un, eso de los fines de semana. ¿Un picnic? No, que nos hagan ayuda, que nos venga pescado barato los fines de semana. Ah, una jornada. Que nos, vamos a pedir jornadas de alas de Echeverria, si seguimos nosotros, votando por quien no debemos votar. ¿Cree que perdemos círculo o la recuperamos? No, yo creo que no la vamos a perder porque nosotros tenemos ahí el apoyo de Brasil y otras naciones que saben que es una injusticia. Ok, bien, gracias al profesor Emilio Herrera, a ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cualquiera para mañana cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!